Bueno, quería enseñaros la caña que he venido a probar hoy, que llegó ayer, que la mandó Raul Mario Subcasting.com y bueno, es una caña que llevamos mucho tiempo esperando, ya que es una caña que ha diseñado Raul Mario y colabora con él en las pruebas de la caña, pues eligiendo prototipos, carbonos, modelos diferentes, acciones, grosores y bueno, hemos dado con una cañita que la verdad que a nuestro juicio tiene muy buena pinta, es una caña bastante potente, ¿vale? Una caña rápida, rígida en acción de pesca, una caña cómoda con agua movida y para lances largos. Bueno, os voy a enseñar los detallitos de la caña, ¿vale? La caña viene con una pintura metalizada, cobriza, anaranjada, bastante metalizada, muy bonita, la caña, el nombre Tomahawk, aquí el nombre Raul Mario Subcasting, tiene 40 de presión de tonelada, de presión de carbono, 40 toneladas, acción 100-180, la marca Tokara, corta carreta roja Black Series de Fuji, anilla Fuji, los casquillos vienen con unos remates impresionantes y ahora quiero enseñaros algo en concreto que es lo que a mí más me ha gustado, y es que esta caña trae, lo que la caña de caña de alta gama que ya ni eso traen, y es que no sé si podría apreciarlo, pero trae todo el tacón en resinado, ¿vale? de epoxy, esto evita que la caña coja humedades por dentro, se agriete el carbono, se estropee, esto lo que hace es darle mucha más durabilidad al tramo, es una pasada que venga así, o sea, este detalle a mí me ha gustado muchísimo, luego los detalles del casquillo son bastante, si os fijáis, son bastante finitos y tal, la caña mide 21 de Buck, ¿vale? es una caña muy fina, con paredes de carbono bastante gruesas, tiene muy buenas paredes de carbono, y bueno, vamos a intentar enfocarlo para que lo veáis, ahí está, vale, pero las paredes de carbono bastante curiosas, con gruesas, los casquillos muy bonitos, remate muy bien terminado, y bueno, les voy a enseñar ahora el segundo tramo y el híbrido, se enchufa bastante bien la caña, el segundo tramo trae también todo en Fuji, Fuji Black Series, Flowrider, aquí otra anilla, para que el tramo central tenga más fuerza, se le montan dos anillas, así la acción de la caña aumenta un poquito más, nos hace una caña un poquito más dura, los detalles Fuji en los tramos, con los gris para poder abrirlo así, nos repala con la humedad, y el híbrido, el híbrido es un híbrido corto de carbono, ¿vale?, bastante duro y acorde a la caña, va en progresión a toda la caña y marca muy, muy bien, el puntero también flexiona junto con el puntero híbrido y evita que se rompa en demasía o se desquebraje el injerto, así que la caña está muy, muy compensada, es muy bien terminada, muy bien tramatada, sobre todo para el precio que tiene. Vamos a pegar un lancecito con ella, ¿vale?, plomo de 120, con la derrata del 65, y hilo Nobu del 018, en un Shimano XT-E, 14.000, que puedo decir que ha sido un regalo de mi hermano Raúl, cosa que yo le agradezco en el alma, porque ha sido una sorpresa tremenda, es recibirse esta pareja de carretes, el carrete llevo todas las noches pescando con él y es una pasada, calidad en todos los sentidos, cero holgura, muchos detalles de mucha calidad, o sea, el carrete es una pasada, y luego es un tractor, es un tractor, que no te enteras que recoge el peso, os recomiendo si estáis buscando un carrete de gama alta, pero a buen precio, una pasada, os lo recomiendo cien por cien, vamos a pegarle un lancecito. Una gran lanzadora, ¿vale?, una caña, super lanzadora, me ha sorprendido mucho, se comporta igual que los test que hicimos, y es una caña que responde bien, es una caña que lanza bastante lejos, esta caña con estos diámetros de hilo y tal, los 200 metros los podréis pasar, así que a falta de que la probemos en pista, es la primera prueba hoy, y bueno, espero que os haya gustado la cañita, tomahawk, por Raúl Mario, y Flotisco Fernández, os recomiendo esta cañita, para el que no lo haya probado y tal, y busque una cosita asequible, pues, esto es una gran caña, un saludito a todos. Gracias. Gracias.